Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo tengo lo claro que lo veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa mami dime por qué llora Te haría mi señora Ya le da lo mismo en tu suero que me llora Cuando en este color en la espalda de crayola Me reventando como la que sea y la señora Dile que tú tienes porque yo Sin poner booty en diversa yo Le prendo la camara como cuando porque yo Le gusta el malianteo Dice que la están buscando por qué materiales Ya yo se lo crea ese mentira que le hizo Dile que no me recuerdo que llora Y ya se me paga el piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Con pieza pa' de una darle piso Ya no te quiero Voy llorando y se lo vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Yo lo de ella y lo mío Es un romance en secreto Callao' en decreto La bebé soy la fieto Yo la llevo por el ronde Gato el tigre completo Por ella reventó cualquier sujeto A ella le gusta lo malo Lo bueno, lo caro De una no se asusta Si escucho un disparo El cuerpo, el genoso Los ojos son caros Era mi reina, era mi diosa Ya ni la culpada Qué pereza Vila triste con tanta belleza Quien daña un corazón con mucha pureza Tú sabes tratar con delicadeza Princesa, no me interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la millonía quiero belleza De tres años, yo estoy en mi cabeza Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confíseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender A usted si me colabora Le voy a dejar su vela Ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo Le hizo El estrés Y en el baile 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 De toda una combinación Y en el canso de la esa, baby De toda una combinación La gente ya siempre anda La casa blanca en soledad con los coros Vamos a ver